Bueno, esta es una capacitación que se dio por iniciativa de la Municipalidad de Catriel, por pedido del equipo de Paula. Fue una capacitación que consistió en trabajar estrategias y herramientas para empezar a incorporar la perspectiva de género en la gestión municipal, más allá del trabajo que se viene haciendo allá en Catriel, específicamente desde la subsecretaría que Paula está a cargo. Desde la provincia, siempre acompañando en estas iniciativas, entendiendo también que es el territorio fundamentalmente lo que hay que fortalecer y siendo además un eje estratégico de la gestión de la gobernadora, las cuestiones que tienen que ver con incorporar la perspectiva de género y con las políticas de género. Así que bueno, acá estamos acompañando y felicitando al equipo de Viviana y de Paula por esta iniciativa. Hay algunos sectores que estaban justo con ya compromisos asumidos, así que no participó todo el equipo, pero bueno, sabemos que son capacitaciones permanentes y periódicas, así que ya tenemos pensado y proyectadas algunas para más adelante. Ya saben de las distancias, así que seguramente ya saben que van a tener que manejar bastante, pero que las vamos a volver a convocar. Acá la subsecretaría de las mujeres, igualdad y diversidad depende directamente del Ejecutivo, es decir, de la Intendenta Viviana Germaniere. Entonces transversalizar la política de género y de diversidad es uno de los ejes fundamentales que tiene este gobierno. Entonces, por ahí, si lo dice el área específica, no tiene la consistencia como que se esté trabajando con el equipo completo, con la planta política completa. Y bueno, entonces ahí creo que las personas capacitadas para hacerlo son la coordinación de la política de género, que son quienes tienen todas las herramientas para llevarlo adelante. Así que de ahí la convocatoria. Y aprovechar que en marzo tenemos el mes de las mujeres y bueno, tenemos también esta ampliación de un centro integral para mujeres y sus infancias y adolescencias y también ahora pudimos incluir, gracias a este avance, a las diversidades dentro del mismo centro de albergue o casa-refugio. Así que eso sería en principio. Todas las capacitaciones son positivas, ¿no? Esto que nos permite deconstruirnos y construir una sociedad que creemos esa sociedad a la que aspiramos desde estas áreas de género y de diversidad.